Club Deportivo Ourense defenderá en Negreira el liderato conseguido el pasado fin de semana en el campo del Cercera. Cita atractiva y clarificadora para saber de qué pasta está hecha un Ourense contundente en las citas marcadas en rojo, pero extremadamente condescendiente con los equipos de la zona baja. En Negreira es un clásico de la tercera división venido a menos. Un equipo con jugadores contrastados, como Jesús Torres o los ex del Ourense, Peloto y Capello, aunque el primero de ellos sea baja por sanción. Un rival asequible para un Ourense que llega lanzado y que recupera una de sus piezas clave, el centrocampista Borja Llebra. La única duda para Luisito será una semana más, la del delantero Adrián Quintairos. La cita es el domingo a las 5 de la tarde en el García Calvo de Negreira. La andaina Ourense Capital Termal llegará el próximo domingo a su novena edición. Una prueba totalmente consolidada en el calendario autonómico y que cada edición insiste en compaginar el deporte con la publicidad de la ciudad. La salida se dará a las 9 de la mañana en Autariz y los andarines tendrán que recorrer 28 kilómetros, pasando por el Castro de Santomé o la zona termal de la ciudad, transcurriendo por el Camino de Santiago. Los organizadores esperan que sean en torno a 600 los participantes en una prueba que cruza los dedos para que la lluvia, paradójicamente tan necesaria, no desluzca la cita. Golf, kickboxing, balonmano o atletismo son algunas de las citas que oferta el deporte unensano este fin de semana. El pabellón de Oira acoge el sábado la primera jornada del torneo Ciudad de Ourense de Balonmano de Veteranos, que tiene a la de Mar de León como invitado estrella en su segunda edición. Los últimos partidos se disputarán el domingo, ya en la cancha central del pabellón de los remedios. Para los aficionados al golf, la cita es mañana en Montalegre, con el torneo Joyería Eligio Rodríguez. El kickboxing reunirá desde las 10 de la noche en los remedios a 22 púgiles, una velada que contabilizará 11 combates y exhibiciones, un torneo internacional Ciudad de Ourense que suma ya 8 ediciones. La guinda la pondrá la agenda atlética, que tiene actividades destacadas en Shinzo y en Monterrey, con el campeonato provincial de 10.000 metros. Mientras, los mejores atletas orensanos buscarán medallas en Valencia, Gijón o Pontevedra, en distintos campeonatos de España.